Ey, yo sé que no te puedo ver, pero tú si me puedes escuchar, esto es para ti Y tú te vas para ya no regresar, te voy a extrañar, pero un día te voy a alcanzar Y tú te vas para ya no regresar, te voy a extrañar, pero un día te voy a alcanzar Ser como Martin McFly y transportarme al pasado, ver a mi padre jugar y reír con mis hermanos Que aunque no esté con nosotros lo seguimos recordando, que me perdone por no estar a su lado Sé que a mi madre está cuidando y desde arriba vigilando, que no tenga tropezones ninguno de mis hermanos Quien me enseñó a sanar las heridas, el que luchó como guerrero viendo siempre a su familia Tuvimos discusiones, tú tuviste la razón, ese viejo sabio que llevo en el corazón Que muero por darte un beso y sacarte una sonrisa, el que siempre me apoyó para subirme una tarima Pero ahora no estás, y en mis sueños estarás, para darme tus consejos, y yo ahora no lo puedo evitar Y tú te vas para ya no regresar, te voy a extrañar, pero un día te voy a alcanzar Me encierro en mi habitación pensando cómo estarás, por las noches trato de explicarme por qué ya no estás Recordando tus regalos, tus consejos, tus abrazos, lo que me decías cuando andaba para abajo Todavía no lo asimilo porque tú ya no estás, cuando se escucha la puerta pienso que tú entrarás Miro el reloj, va lenta a las manecillas, dicen que una persona no muere hasta que lo olvidas Y de ti no olvido nada, tu mirada, tus palabras, la persona que me guió cuando me equivocaba Papá, Dios te tenga en su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo Y tú te vas para ya no regresar, te voy a extrañar, pero un día te voy a alcanzar Y tú te vas para ya no regresar, te voy a extrañar, pero un día te voy a alcanzar Pau, Dios te va a alcanzar, te voy a extrañar, pero un día te voy a alcanzar, pero un día te voy a alcanzar